Como altamente satisfactorio fue catalogado el encuentro que sostuviera el alcalde de Melipilla Mario Gebauer y el gerente zonal de la empresa M-Electric, Norberto Pérez, con quien se estableció un trabajo coordinado para subsanar deficiencias en el alumbrado público de la comuna. Debido a múltiples inconvenientes que dicen relación principalmente con el deficiente funcionamiento de algunas luminarias en varios puntos de la comuna, el edil melipillano decidió sostener esta importante reunión en donde planteó a la empresa, responsable de la mantención del alumbrado público en Melipilla, la necesidad de efectuar mejoras en el sistema que permitieran regularizar su funcionamiento, el cual había causado múltiples inconvenientes a los vecinos. Para el alcalde Mario Gebauer esta reunión tuvo un sentido de poder clarificar posturas y avanzar en las reparaciones necesarias. Hay una serie de deficiencias que significan principalmente algunos sectores que se apagan la iluminación, otros que se prenden durante el día. Hemos revisado todos los términos de referencia a la licitación. Este proyecto tiene un año y medio, son luminarias nuevas, con una inversión importante del gobierno regional. Lo que le hemos pedido a M-Electric es un trabajo conjunto para rápidamente hacer un catastro que ya está hecho y procederá ya la reparación de estos sistemas y entendemos que en los próximos días vamos a tener un sistema que va a funcionar adecuadamente para la seguridad de los vecinos de la ciudad de Melipilla. En todo caso reconoció las anomalías técnicas que tuvo en su momento esta licitación, las cuales hoy tienen su repercusión. M-Electric va a tomar la CGE como parte del proceso. Esta reparación no va a significar ningún costo ni para la comunidad ni para la municipalidad, así que hay una muy buena relación en términos de una solución pronta, rápida, para que tengan un sistema de alumbrado público que funcione de buena manera en el marco de un proyecto nuevo y necesitamos obviamente tener un buen sistema en la ciudad. Además hemos concordado también a partir de los primeros meses del 2011 una segunda inversión propia en la municipalidad, ya hemos invertido más de 80 millones en iluminar distintos lugares que hay problemas de seguridad, que no están en este proyecto de alumbrado público y la idea es hacer una segunda inversión importante los primeros meses del próximo año en términos de dar más seguridad a distintos lugares de nuestra comuna que falta iluminación. En lo inmediato la empresa junto a funcionarios del municipio local realizarán inspecciones nocturnas a fin de ir detectando los problemas que se presenten disponiendo inmediatamente las acciones para normalizar la entrega de este importante servicio vital para la seguridad de la comuna.